actualmente la organización mundial de la salud alertó sobre la aparición de casos de hepatitis de origen desconocido con niños que oscilan entre la edad de un mes hasta 16 años hasta el momento se han reportado más de 228 casos probables tanto en europa en asia y en américa latina de esos 17 han requerido tramplante hepático por su gravedad si no le hacen este tramplante estos niños hubiesen fallecido pero antes de continuar con esto quisiera recordarle que el hígado es un órgano el segundo más grande del cuerpo humano que te permite generar una serie de sustancias que el cuerpo requiere para poder funcionar es nuestra fábrica de una serie de sustancias pero a la vez es el lugar a donde nos desintoxicamos el hígado juega un papel fundamental en este sentido por lo tanto hay que estar claro que este órgano que queda del lado derecho debajo de las costillas que ocupa más de la mitad del espacio del abdomen puede ser afectado por diferentes enfermedades cuando el mismo se inflama lo conocemos como hepatitis hay hepatitis aguda y hay hepatitis crónica las crónicas duran varios meses y la hepatitis aguda dura un periodo más corto la hepatitis puede producirse por virus y hay virus de la hepatitis a b c d y e y además de esto las hepatitis pueden ser producidas por tóxicos pueden ser producidas por medicamentos fundamentalmente y por otros tipos de virus aquí es importante estar claro de que la mayor parte de las hepatitis son producidas por el virus de la hepatitis a y obviamente cada virus de la hepatitis tiene un mecanismo diferente de transmitirse por ejemplo la hepatitis a y la hepatitis e se transmite por vía digestiva que significa eso que hay una contaminación oral fecal o sea agua que no es segura que puede ser contaminado con ese de una persona que tuvo hepatitis o que tocaste algún lugar donde estuvo esa persona por ejemplo esa persona puede haber estado cocinando no se lavó las manos entonces este tipo de de contagio es lo más frecuente hay que recordar que el lavado de manos con agua y jabón por más de 40 segundos evitar esta enfermedad y las medidas higiénicas agua segura heces fecales bien almacenadas evitar el fecalismo o la defecación al aire libre lavarse las manos con agua jabón por más de 40 segundos con frecuencia y ver que el agua no solamente esté segura sino que el hielo que estamos comiendo también esté seguro luego están las hepatitis c de la hepatitis d y la hepatitis e la hepatitis de verdad es fundamentalmente junto con la c transmitida a través de relaciones sexuales a través de inyecciones que comparten las personas puede ser transmitida de madre a hijo con compartir rasuradoras verdad y la hepatitis de casi siempre va también acompañada previamente o en conjunto con la hepatitis b ahora bien independientemente de que estos virus son diferentes la sintomatología es similar o sea los malestares son similares y ambos provocan una infección y una inflamación en el hígado que sintomatología o qué malestares podemos tener que aparecen de dos semanas hasta seis meses inclusive después de la exposición entonces las personas están muy cansadas puede haber síntomas gripales puede haber vómitos puede tener fiebre pero lo que llama más la atención es el color amarillento en la piel y como en la parte blanca de los ojos se pone amarilla puede haber también un dolor en el estómago o en el abdomen en la parte superior derecha cuando se orina el pipí es de color oscuro es de color similar a de la coca-cola las heces fecales pueden ser de color claro y también se pierde el apetito no obstante hay que recordar que muchas personas no tienen síntomas no tienen absolutamente nada el tratamiento básicamente en base a los malestares en base a los síntomas verá el cuerpo va a eliminar el virus la mayoría de los casos de la hepatitis a no tienen problemas y se cura de forma sola verá y no presenta daños duraderos en cambio las hepatitis producidas por la b la d y la c pueden generarte una hepatitis crónica y de hecho la c puede llevarte a cirrosis que es ya que el hígado no te funcione o a cáncer regresando con la alerta que da la ops donde más de 228 casos probables han surgido en el mundo básicamente lo que estamos observando es una hepatitis en niños de un mes a menos de 16 años que no se miraba con esta frecuencia que se está viendo en este momento no se sabe cuál es la causa de esta hepatitis de origen desconocido entonces cualquier persona menor de 16 años que tenga una hepatitis aguda verá y que no se pueda diagnosticar que a b c d o e y que tenga sus pruebas hepáticas muy elevadas entonces debemos sospecharlo como un caso probable de origen desconocido ahora que está haciendo la ciencia bueno en primer lugar todos estos niños los están investigando les hacen pruebas para ver si tienen hepatitis a b c d y e y no la encuentran verá ya se descartó de que esta hepatitis en la niñez y y preadolescencia esté relacionado con la vacuna o sea no hay ninguna relación con la vacuna covid 19 que se está aplicando se está investigando a ver qué puede ser verá tanto virus como elementos tóxicos en caso del virus se ha encontrado con más frecuencia que han dado circulando verá el adenovirus que es un virus específico que produce síndrome respiratorio o sea gripe vómitos y diarrea verá pero el hecho de que se ha encontrado ese adenovirus no se puede definir que esa sea la causa es uno de los sospechosos digamos pero falta por investigar están también realizando tomas de muestras para ver si hay alguna sustancia tóxica o en el ambiente verá o si hay otro virus como el citomegalovirus el hercenvar el virus del sida el de la influenza que pueden causar también hepatitis verdad entonces todo eso se está vigilando en este momento que es lo más importante lo más importante es que cualquier persona menor de 16 años que tenga hepatitis hay que hacerle los exámenes de laboratorio para ver si es este caso o no recordemos que se han presentado más de 228 casos y que ya en américa latina hay muchos casos reportados y también en centroamérica y hay varios países que han estado reportando los casos esperamos que en nicaragua si se encuentre verá que los médicos estemos vigilantes que el ministerio de salud realice las pruebas correspondientes que podamos estar notificando para contribuir a la investigación de este nuevo evento es importante notificar verá es fundamental continuar con las medidas de prevención verán que tienen que ver con la higiene de las manos el lavado de manos con agua y jabón por más de 40 segundos y la higiene respiratoria que significa la distancia de al menos dos metros entre persona y persona la utilización de la mascarilla todo eso es importante recordar a los padres de familia que si miran que sus niños tienen el colorcito amarillo en tanto en la parte blanca de los ojos como en la piel o si estos niños tienen el pupus o las heces fecales las tienen descoloridas tirando hacia blanco verán puede ser hepatitis o si los niños presentan decaimiento presentan fiebre o pueden presentar vómito hay que estar pendiente de esto ahora no es para ponerse nerviosos simple y sencillamente la medicina moderna es aquella que previene las enfermedades y que previene la muerte por lo tanto esta medida que todavía la organización mundial de la salud plantea que no se considera este hepatitis de alto riesgo verá lo consideran de riesgo bajo lo único que hay que estar atento y vigilante igual que usted que tiene que estar atento y vigilante a cualquier tipo de manifestación que esté en contra de su salud y por supuesto vacunarse verá porque hay vacunas y especialmente para los niños de la vacuna contra la hepatitis a contra la hepatitis b y el rotavirus recordemos que la educación en salud y que usted maneje información es fundamental para controlar esta enfermedad no olvides de suscribirte a este canal activar la campanita de notificaciones ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda informar no es un delito ayúdanos a llegar a los mil ahí deja tu comentario comparte en tus redes sociales y recuerda aquí eres libre de expresarte y y y y Gracias por ver el video.